Título Sport después de 16 años Tendrá Kórica con el remate Viene Kórica, le pega ¡Gol! ¡Gol de Sport! ¡Gol de Sport! Que sale campeón de la Liga Cañadense Kórica lo hizo Sport campeón en la definición por penales del torneo 2021 Kórica lo hizo en la definición fue 4 a 2 en los penales 4 a 2